Permítanme iniciar mi intervención expresándoles a todas y todos la más cordial bienvenida al Estado de Guerrero a este extraordinario lugar que es Acapulco. Mi deseo como gobernador es que ustedes estén muy bien a partir de este momento, a partir de hoy y los días que realizarán este evento tan importante que es el Congreso Nacional de Investigación Educativa 2019. Para un servidor estamos en la ruta normal de darle la bienvenida a convenciones, a reuniones. Es de lo más significativo que un Congreso Nacional de Investigación se realice aquí en Acapulco. Espero en sus reuniones, en sus mesas, las propuestas, lo que se debata, sea para mejorar la educación, para tener mayor precisión y claridad que es lo que se tiene que hacer en México, para tener mejores rutas, estrategias, programas para educar mejor a las mexicanas y a los mexicanos en formación. Quiero expresarles a ustedes mi más cordial bienvenida a todos los investigadores, a todas las investigadoras, a todos los responsables de instituciones que hoy se encuentran en este lugar y que participan en este Congreso, a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos. Solamente les diré dos cosas más, además de les darles mucho éxito. Fueron ustedes recibidos con la música de la Sinfónica de Acapulco, que ya se fueron, se hubieran quedado para tocar otro par de canciones. Recientemente estuvieron en el Festival Cervantino, Guerrero fue invitado al Festival Cervantino en Guanajuato, hace un mes estábamos en el Cervantino, y la Sinfónica de Acapulco tuvo una actuación muy relevante. En el último día, acompañó a este extraordinario tenor, tenor Camarena, que se ha hecho muy famoso en los últimos tiempos, muy reconocido en Estados Unidos y en Europa, y lo acompañó la Sinfónica de Acapulco en una espectacular presentación en la Alhóndiga de Granaditas. Y también quiero decirles que en los próximos días vamos a tener una importante cantidad de actividades aquí en Acapulco. Bueno, acaba de terminar el fin de semana largo, la carretera estuvo llenísima de regreso a la Ciudad de México, ustedes venían para acá y muchísimos iban de regreso a la Ciudad de México. Vamos a tener en los próximos días un evento nacional de médicos, vamos a tener el evento nacional del Club de Leones, vamos a tener varios eventos deportivos, y vamos a cerrar muy bien el mes de noviembre en Acapulco, con una importante y notable actividad que tiene que ver con congresos, con convenciones y eventos también turísticos. Quiero agradecerles mucho finalmente por estar aquí, porque en los momentos y en los tiempos que vivimos, cuando a veces fácilmente se descalifican los destinos turísticos, el país tiene problemas, nadie escapa hoy a los problemas, pero hoy más que nunca se requiere la confianza para que los destinos turísticos donde se pueden hacer convenciones y reuniones puedan dar, por supuesto con su presencia, un mensaje de que hay confianza. Siéntanse ustedes en su casa, siéntanse seguros y seguras, está todo organizado para que ustedes estén bien, y por supuesto les deseo que estén ustedes en una estancia maravillosa. Acapulco, como lo definen muchos, es extraordinario. Para trabajar también, pero es más extraordinario para pasear, para comer, para convivir. No lo olviden también de hacerlo. Trabajen mucho, pero diviértanse un poquito. Bienvenidas y bienvenidos a Acapulco. Muchas, pero muchas gracias. En esta ciudad de Puerto de Acapulco, en mi calidad, en mi carácter de gobernador profesional del Estado, libre y soberano, declaro formalmente inaugurado el XV Congreso Nacional de Investigación Educativa del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, deseando éxito total en todas las actividades sociales, que sea por el bien de la educación de México. Muchas gracias. Gracias.